En 2016, hasta ahora sigue sonando en todos los boliches. Por derrocha caigan, le pasamos uvi solo a la que se descapian. Si no traen tiki, que se vayan. Aterren los turros, toda la plata. La vi moviendo la cola y uy, se me paró. Ese maniaíto me hizo un electrocho. ¿Te gusta que te te esturo el juguetón? Me gusta dominga y te di a la toa. Ay, perreo, toma, 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 perreo. Toma, 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 perreo. Toma, toma. Toma, toma que esta noche yo te doy latigazos. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. Tengo la casa sola pa' que un par de rochas caigan. Le pasamos uvi solo a la que se descapian. Si no traen tiki, que se vayan. Aterren los turros, toda la plata. La vi moviendo la cola y uy, se me paró. Ese maniaíto me hizo un electrocho. ¿Te gusta que te estés duro el juguetón? Me gusta dominga y... Esta noche tengo la casa sola. Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá. Y hacer travesuras sin parar. El que no levanta las manos, es el gato del baile. Es el gato del baile. Es el gato del baile. Tengo la casa sola pa' que un par de rochas caigan. Le pasamos uvi solo a la que se descapian. Si no traen tiki, que se vayan. Aterren los turros, toda la plata.